El sector de la hostelería continúa sin un convenio colectivo actualizado. Patronal y sindicatos se han sentado a negociar y se han levantado. Sin acuerdo, porque ha sido la expresión nuevamente de una técnica negocial que no es aceptable, que es dilatoria, que es ficticia, que en definitiva no traslada a la realidad de lo que quieren los empresarios, que lo que quieren los empresarios no tener convenio colectivo ninguno. Una reunión tensa, dicen los sindicatos, con una propuesta por parte de la patronal que no se ajusta a la realidad actual. Nos han propuesto un incremento ficticio, dicen del 11%, pero no es cierto, es un incremento del 1% sobre la realidad. Yo creo que se resisten a aplicar el salario mínimo interprofesional. De hecho, algunas categorías profesionales, a pesar de ese incremento que hablan de salario, siguen por debajo del salario mínimo interprofesional. Ya que según comisiones y UGT, la tabla salarial de la que parte OITU no está actualizada. Me da la sensación de que ellos creen que los salarios reales que hay en el sector son los de las tablas de 2018. La patronal aún no se ha pronunciado tras este encuentro y los sindicatos no descartan movilizaciones ante la falta de un acuerdo que afecta a unos 40.000 trabajadores de la región. Gracias. 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 Gracias.